¡Coño Castro y su grupo Impecable! Amigos, voy a cantar de mi tierra preferida Que todos los michoacanos aquí se ripan la vida La tierra de Michoacán es mi tierra muy querida Por eso le canto yo, lleno de amor y alegría Ay, 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 con gusto le canto yo Así está bueno Michoacán Ay, 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 con gusto le canto yo Así está bueno Michoacán A las muchachas bonitas, mi de mi de yo michoacán Les dedico este guapango porque es mi tierra natal No hay tierra como mi tierra, yo les puedo asegurar Por sus mujeres hermosas que son flores sin igual Ay, 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 con gusto le canto yo Así está bueno Michoacán Y esto va dedicado con mucho cariño y respeto para la tierra que tanto queremos Si estás cuaro Michoacán Y échale bonito impecable Ay, 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 ay Soy nacido en Anguililla y fui criado en el plan Y mi tierra no es querida y nunca la he de olvidar Y a todos nos invitamos a que conozcan Michoacán Ay, 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 ay Con gusto le canto yo a Cintacuaro Michoacán Ay, 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 ay Con gusto le canto yo a Cintacuaro Michoacán Cintacuaro Michoacán Cintacuaro Michoacán